El allanamiento se efectuó cerca de las 4.30 en el domicilio de la compañía Costa Arugua, del distrito de San Pedro del Icuamandillú, donde reside la familia de Manuel Cristaldo Mieres, uno de los líderes del EPP ante sospechas de comunicaciones. Los números que se están comunicando con la familia, todos los detalles vamos a tener 3 o 4 días aproximadamente. ¿Cuántos celulares se incató? Se incató 3 celulares, aparatos celulares y varios chips. ¿Varios chips? Serían de los hermanos, ¿verdad? No, no, y eso vamos a indicar el nombre de quién está, o si se utilizó o no se utilizó, o la llamada más reciente. Doña Fran Gilina, madre de Manuel Cristaldo Mieres, negó que se comunique con su hijo. También ya perdió las esperanzas de que este recapacite y se entregue a las autoridades, por lo que pidió únicamente fuerza para los secuestrados. No, nunca. No, nunca. Sí, sí. Venga, sí. Ya está, a veces no me va a repetir, pero la gente está pisado, porque la gente se ha cautivado, porque la gente se ha ayudado con fuerza, porque la gente se ha ayudado con fuerza. ¿Está más sufrida ahí? No sé. La gente siempre está ahí, yo prefiero ir a visitar la cárcel porque es otro lugar. Sí, sí, sí.